Hola, soy Steph, del canal StephJMX, y soy parte del Aqua Team. Yo soy Mario, del canal Mario Vlogs, y formo parte del Aqua Team. Hola chicos, yo soy Sofía, del canal Supermarine, y sí, soy parte del Aqua Team. ¿Qué tal, mis queridos apasionados del acuarismo? Yo soy Alberto, mejor conocido como Aqua Parroquín, y soy parte del Aqua Team. Yo soy Alec H2X, amigos, y soy parte del Aqua Team. Mi nombre es Carlos, del canal Charles Fisher, y sí, yo soy parte del Aqua Team. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Evan, de Acuario Rodríguez, y soy parte del Aqua Team. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Eric Ángeles, del canal Acuatecnológicos, y yo también soy parte del Aqua Team. Aqua Team. Es la comunidad más grande de youtubers en México, donde los animales no son simples mascotas, son parte de la familia. ¿Qué tal, mis queridos apasionados del acuarismo? ¿Qué tal la presentación del Aqua Team? Estuvo buena, ¿no? Espero no haberlos mareado con tanta vuelta que yo andaba acá con la cámara. Pero no sé, quería hacerlo. Fue llamativo. ¿Les gustó? Déjenmelo saber en la caja de comentarios para ver si lo vuelvo a repetir o mejor lo dejo a un lado. Pero bueno, ya, a lo que viniste. En estos últimos días he estado pensando un poco sobre una especie en particular. Te estoy hablando del pez Goldfish. El día de hoy vamos a hablar sobre este pequeño problema que muy pocas personas hablan de él. Miren, si ya tienes tiempo en el hobby, entenderás que el pez Goldfish no es para personas principiantes. A pesar de que son peces que se venden a la gran mayoría de las personas que van empezando en el hobby, esto porque son muy fáciles de reproducir y son muy baratos. Son peces que se enferman muy fácilmente. Sufren muchísimo de piojos, de vejiga natatoria, etc. Realmente son peces que debes de tener mucho cuidado. Pero el problema no radica en que si sabes o no cuidar un pez Goldfish. El problema fundamental del que yo me quiero enfocar en este video es ¿existe realmente una compatibilidad con el Goldfish? Es decir, ¿un Goldfish puede estar con otro tipo de peces? Y no te estoy hablando de guppies, pangacios, ángeles, discos, coridoras, plecostomus, sumatranos, monjas. ¿Qué más se les ocurre que llegan a tener con los Goldfish? Realmente hay muchísimos peces cuando vas empezando en el hobby que metes con el Goldfish. Y es normal, no te estoy juzgando y yo creo que todo el mundo pasa por esto. Por supuesto existe mucha incompatibilidad con todos los que te acabé de comentar. Entonces ponte a analizar. ¿Realmente qué pez es compatible con el pez Goldfish? En mi particular punto de vista es muy complicado si no es que realmente no existe un compañero adecuado para el Goldfish. Y es que bien, analicemos a profundidad qué onda con el Goldfish. Para empezar, sí, es un pez que puede aguantar muchos cambios de temperatura. Te doy la razón, tu amigo que has tenido a tu Goldfish en una temperatura de 28, 29 o hasta 30 grados centígrados y no se te han muerto. También conozco casos y yo sé que aquí en esta caja de comentarios van a ver muchísimas personas que me van a decir es que yo he tenido Goldfish con pangacios, los he tenido con discos y los he tenido inclusive con charales y no pasa absolutamente nada. Sí, tienes razón, pero eso no significa que no va a pasar en un futuro. Ustedes conocen que yo soy dueño de un acuario que se llama Aquaparrot King, que además me dedico a la importación de especies exóticas, principalmente a especies depredadoras. Ponte a pensar lo siguiente. Para mí sería muy fácil poner una piraña Rombeus, que es una de las pirañas más agresivas que existen, y ponerlas en un tanque lleno de Goldfish. Te puedo asegurar que la piraña no va a atacar a los Goldfish y es por una simple razón. El pez lo acabó de introducir a la pecera, los Goldfish son más grandes que él, es mayor la cantidad de Goldfish que él, por lo cual el pez se va a estresar y no va a atacar a los Goldfish, a pesar de que es una piraña. Fíjate este ejemplo tan radical que te acabo de contar. O sea, una piraña no atacando a Goldfish, y la razón es muy simple, yo provoqué que no lo hiciera. Ahí va el bigotazo, ¿eh? Ahí va. ¿Cuántos de ustedes les gusta mucho la música de System of a Down? Porque sí, a lo largo de todo este video estuve escuchando su música. ¿Ves? Alguien se cayó. Cabrón. Oigan, ahorita que estoy jugando con este tiburoncín, me acordé de que muchas veces metemos este tipo de plásticos y cosas a la pecera, porque son llamativos, pero están pintados muchas veces con pintura tóxica para nuestros peces. Entonces, no, aunque pueda ser bonito tener a tiburoncín. Tiburoncín, ujajá. Tiburoncín, ujajá. ¿Y nuestra pecera? No lo hagas, amigo. Voy a matar tus peces, bro. ¡Eh, eh! Ah, pero por supuesto, si hacemos algo al revés, en una pecera con mucho espacio, yo coloco una ronbeus y 10 japoneses, te aseguro que en menos de un día, los 10 estarán totalmente muertos. Esto es porque le di las condiciones adecuadas a la piraña para que se pudiera desenvolver de una forma natural. Algo que no pasa cuando coloco una piraña ronbeus con muchísimos goldfish en muy poco espacio. El pez simplemente no va a saber a quién atacar y se va a estresar, no va a matar a nadie, no va a actuar de forma natural y tú aparentemente vas a pensar que conviven. Pero no, realmente el pez nada más va a estar ahí alrededor nadando, pero no va a sentirse cómodo en ese ambiente. Exactamente lo mismo pasa con tu pecera en donde tienes a goldfish, con ángeles, con africanos y con americanos. Hay un revoltijo en tu pecera y tú puedes pensar que todo está muy bien porque no se muere ninguno, porque de repente a lo mejor se atacan, pero están muy, muy tranquilos y nunca se te ha muerto ningún pez. Pues sí, eso es porque los estás llevando al límite para que puedan convivir en la misma pecera, pero lo adecuado es de que tengan cada uno su propio espacio y así ellos se puedan desenvolver de una forma natural. Ahora, ya que tenemos en cuenta esto, pensemos cómo se comporta un goldfish. Si tú pones un pez pequeño, tú sabes perfectamente que el goldfish, a pesar de que es un pez vegetariano y no come normalmente peces, se va a tratar de comer un pez pequeño. Es decir, si tú tienes un goldfish de unos 30 a 35 centímetros, yo te puedo asegurar que en cuanto tú metas un guppy pequeño de unos 2 o 3 centímetros, tarde que temprano va a salir en la boca del goldfish. A pesar de que no es un depredador, lo va a tratar de comer. Eso es un hecho irrefutable. Peces más grandes comen a peces más pequeños. Obviamente, por ser un pez tan tranquilo, tampoco lo puedes mezclar con un ciclido africano o un ciclido americano, ningún clase de depredador, porque sería la botana del mes. Entonces, ¿qué es lo que nos quedan? Peces tranquilos, de mediano o gran tamaño. ¿Como cuáles podemos pensar? Discos. Hijo, es que el pez disco, lamentablemente, necesita condiciones específicas para el mismo. Es decir, necesita una temperatura elevada, además de tener un pH muy ácido. Por lo cual, ahí tenemos que descargar por completo al pez disco. De igual forma, es el mismo caso con el pez ángel. Si tú te pones a investigar un poco aquí en las redes sociales o inclusive en YouTube, vas a encontrar muchos videos en donde te dicen que es compatible con coridoras, sumatranos, barbos, rasboras, tetras. No estoy para nada de acuerdo con eso. ¿Por qué? Vámonos uno por uno, ¿va? Primero, los sumatranos. Para empezar, los sumatranos son peces de cardumen muy activos que les encanta mordisquear las colas. Los japoneses tienen un nado muy lento y por alguna extraña razón les llama muchísimo la atención la cola del japonés a varios peces. Entonces, inminentemente van a terminar mordiendo al japonés las colas y vas a ver que poco a poco va a ir perdiendo la salud de este animal por el estrés. Entonces, no, 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 no puedes mezclar un japonés con sumatranos. Es el mismo caso que pasa con las monjas. No puedes poner monjas con esta clase de animales. Las coridoras. Por supuesto, las coridoras también son peces de cardumen que están en la parte baja del acuario. Y no, este tipo de animales no van a tratar de atacar al goldfish. Sin embargo, si te das cuenta y tienes experiencia con el goldfish, normalmente este tipo de peces comen y la parte baja del acuario. Por lo que, normalmente al ser un pez pequeño y el goldfish mucho más grande, puede tratar de comerse a la coridora. Y las coridoras tienen un hueso en la aleta dorsal que son muy peligrosos para el goldfish. Es decir, en cuanto al goldfish, meta a este animal en su boca, se va a asfixiar. Lo va a matar. El super clásico de clásicos. El plecostomus con el goldfish. Bueno, sí, efectivamente tú puedes tener un plecostomus o un ancestrus en tu acuario de goldfish cuando son pequeños. Pero, tarde que temprano, cuando el pleco o el ancestrus sea adulto o tenga ya un tamaño considerable, va a tratar de pegarse en las escamas del goldfish. Y sobre todo, esto pasa mucho en las noches. Tampoco es bueno tener goldfish con ancestrus o plecos. Las carpas. Estas que son casi casi hermanas inseparables de los goldfish. Pues bueno, las carpas, al ser un animal tan grande y tan musculoso, su nado es muy, muy rápido. Lo cual provoca mucho estrés en los goldfish. Los cuales no tienen este tipo de nado tan rápido. Son muy torpes al nadar. Si tú tienes un goldfish de nado torpe con un pez que es muy rápido, llámese pangasio, llámese pez bala, llámese carpa, van a estresar a tu goldfish. Lo van a estar zangoloteando y uno. Además de que se estresa, la cantidad de energía que está gastando tu goldfish para poder nadar en un entorno tan rápido va a ser excesiva. Y aunque suene muy extraño, hay peces que llegan a morir de cansancio. Sí, mis amigos, es muy raro, pero sí, tu pez puede morir de cansancio. Obviamente, las cebritas, los peces pequeños, las rasboras, los tetras, totalmente descartados. Porque al ser un pez mucho más pequeño que el goldfish, tarde que temprano se lo va a comer. Entonces, ¿qué peces realmente son compatibles con el goldfish? Si te pones a analizarlo, tómate un día completo. Tal vez puedes llegar a pensar en una o dos especies que yo no he logrado percibir. Pero ponte a analizar cuáles serían los resultados reales que vas a tener en tu pecera. Porque una cosa es lo que te dice el libro y otra la realidad, lo que realmente pasa en tu acuario. Imagínate el escenario en donde tienes a este pez que tú piensas que es compatible con el goldfish. Ponte a pensar qué pasaría si, no sé, a lo mejor no lo ataca, pero el goldfish por extraña razón se lo llega a tratar de comer. ¿Qué pasa si cambia el comportamiento de este pez a lo largo de su vida? Recordemos, así como ya te di el ejemplo del pleco, que no es lo mismo el comportamiento de un pleco pequeño a cuando es grande. Cambia muchísimo el pez de acuerdo a la edad del mismo. Entonces, ¿qué pez es realmente compatible con el goldfish? En mi particular punto de vista, otro goldfish. Considero que el goldfish única y exclusivamente puede estar con otros goldfish si lo que quieres es darle una buena calidad de vida. Por supuesto, van a haber muchos casos en donde puedes tener goldfish con otra clase de peces y pueden pasar muchos años. Pero, en mi particular punto de vista y como consejo que yo te puedo dar a ti, que realmente yo sé que a ti te importa mucho la calidad de vida de tus peces, es que tengas a tus goldfish con otros goldfish. No los mezcles con ningún otro. Créeme que el resultado de tener goldfish con otros goldfish bien tranquilitos, sin estresarse, con mucho espacio y buena comida, van a ser peces muy coloridos, muy gordotes, una calidad de vida excelente que vas a tener con un pez si tú le das las condiciones adecuadas que ellos necesitan. Y los goldfish necesitan estar única y exclusivamente con otros goldfish. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!